El Imperio Austro-Húngaro Va a decir a mí que he leído la historia de Blas Cribanias Fue el año que se perdió el Imperio Austro-Húngaro ¡Arturo! Voy Esto tendréis que firmar, señora Valencia lo exige, yo os lo demando ¡Firmad! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Voto a tal! Valencia lo exige ¡Firmaréis! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡No firmaré jamás! ¡Antes me arrancaréis la vida! ¡Lo oís bien! ¡No firmaré jamás! ¡Y vosotros! ¡Vosotros, mis fieles vasallos! ¡Mis leales servidores! ¿Qué hacéis? ¡No hay nadie que me defienda! ¡Todo es soledad! ¡Y silencio! ¡Estoy sola! ¡Sola! ¡Sola! ¡Yo se maté! ¡Pero no terminaré! ¡Bienvenido! ¡No firmaré jamás! ¡Muera conmigo el honor de Valencia! ¡Sorte! ¡Fue la muerte! ¿Qué ha pasado? ¿Qué le ha caído? ¿Cómo que qué ha pasado? ¡Que se le ha caído encima la arquía! Bueno, pero ¿y la reina? ¡Está desmayada! ¡Eso es del susto! ¡Enseguida se le pasa! ¿Pero cómo ha ocurrido esto? ¿No estaban preparados para recogerla? Sí señor, estábamos preparados estos dos y yo Pero se ha tirado por otra ventana Y aunque hemos corrido Pues señor Eras una vez un pueblo español Un pueblecito cualquiera Y sucedió que una mañana Precisamente esta mañana Cuando él... Pero no Creo que deben ustedes familiarizarse con sus casas Con sus habitantes Y con sus costumbres Antes de que ocurra... Bueno Antes de que ocurra lo que va a ocurrir De un momento a otro ¿No sería mejor pararlo todo un cierto tiempo? Es fácil Y ya está Bien, como ustedes pueden ver Este pueblo no tiene nada de particular Fíjense en la plaza aquí Perdóname Así hay menos estorbo Las cosas más importantes ocurren aquí Los bailes, los mercados Las corridas de toros Y las noches de luna La fuente es muy antigua Y el agua, cuando sale Es buena y fresca La iglesia es bastante vieja Exactamente data del... Del mil tres... Bueno, el caso es que es viejísima Y que los entendidos aseguran que tiene un gran mérito Ellos sabrán por qué Este es el ayuntamiento Con su balcón y todo Para que el alcalde pronuncie desde él elocuentes discursos Y este es el reloj No No son las tres y diez Está roto y claro Hasta que haya fondos para arreglarlo Aquí, la escuela Un poco pequeña, ¿verdad? Pero, como es para niños sin padres exigentes Sirve de todos modos Lo mismo que ese mapa de Europa dulce y optimista Donde todavía existe el imperio austrohúngaro Y esta es una casa cualquiera De un hombre cualquiera De un hombre que seguramente se llamará Juan ¿Ven? Una mesa, una silla, la cama, la colcha Lo de siempre ¿Para qué seguir? Vean también el café Que es al mismo tiempo Gran casino, fonda universal Cabaret con atracciones Y estación de la línea de autobuses El autobús hace el servicio entre Villar del Campo Que tiene perrocarril Y Villar del Río Que no tiene el pobre perrocarril Y ya conocen más o menos el pueblo Esta es la historia de un pueblo llamado Calabuz Donde un día llegó un hombre llamado Jorge Este hecho se produjo exactamente el 17 de mayo de 1900 Bueno, un día cualquiera de ese año En que Rusia firmó el concordato Que los americanos dejaron de proteger a Europa Pero también el año en que Jorge Serra Hamilton El sabio atómico buscado por la policía De todos los países amantes de la paz Para protegerle, claro está Descubría dos cosas que él no había inventado El cielo y el mar Si el faro de Calabuz tuviese radar Habría registrado su presencia Pero el faro de Calabuz solo tiene un torrero Y Calabuz 928 habitantes Desde lejos parece una fortaleza En otro tiempo lo fue Pero de las guerras antiguas Hoy solo quedan los juegos de los niños Y unos oxidados cañones que aquí sirven para esto Para esto O para esto Niño Bueno, ante ustedes el ejército de Calabuz Y la historia que les prometimos Saca el pecho hombre, saca el pecho Media vuelta Pero eres un romano o un mermudo ¿Qué es lo que llevas? ¿Un cidio o un alambre? Como el año pasado dice un apóstol Una lanza es una lanza Y se lleva así ¿Lo ves animal? Junto ¡Paparó! ¡Paparó! ¡Junto! ¡Paparó! ¡Junto! 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 Por fin Un poco Las cartas mías Los xanqui han venido un estalero con mis regalos. ¡No, un estalero! Y a la niña bonita van a oficiarla con aeroplano, con aeroplano de chorro libre y que corta el aire, y también raca el cielo bien conservado en frígida aire. ¡Ameritano! ¡Y el rey a la cual ya lo conquistado! ¡Y el barrio! ¡Y el rey a la pueblo con sobrerío! ¡Oleve en fría y mi ciudad! ¡Y mi margen también está mal! ¡Y el barrio recibido americano con alegría! ¡Oleve en fría y mi madre! ¡Oleve en fría y mi tía! ¡Oleve en fría y mi ciudad! ¡Oleve en fría y mi ciudad del río! ¡Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación! ¡Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar! ¡Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación! ¡Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar! ¡Ole, un momento, se espereza la mente! ¡Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... ¡Oiga, señor alcalde! ¡Déjenme a mí, déjenme a mí! ¡Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación! ¡Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo! ¡Para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada! ¡Por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello... ...el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero! Necesitamos el concurso de todos, de pobres y de ricos, porque para la caridad no hay fronteras... ...toda la ciudad debe sumarse a nuestra campaña de negros, pobre... ...que por una noche seamos todos hermanos... ...que por una noche los duros de corazón sean generosos... ...que por una noche tenen los sobres... ...esta campaña se reforciona a las niñas cocineras... ...las mejores ollas a vapor, ten... ...cuidado que se marcha, que se marcha, pero bueno, ¿qué hace? ¡Un momento! ¡Oiga, oiga, venga acá! Hablo con mi mujer y vuelvo. ¿Pero cómo con su mujer? ¡Venga! ¡Venga enseguida! ¡Cuidado que esa es la puerta de señoras! ¡Emilia! ¡En guardia! ¡Esa izquierda ha recogido la letra en el banco! ¿Qué voy a hacer, mujer? ¡Si son casi siete mil pesetas! ¡Sí, hijo, sí! ¡Toma! ¡Quita tú! ¡Claro, se me había pasado que la primera es la más gorda, como ha metido el pico que quedaba! ¡Un bate! ¿Está todo ahí? ¿Quién era el periódico de hoy? Está ocupado. No, no, no cuentes. He sacado todo lo de la cartilla y ni metiendo mi paga extraordinaria llega. ¡Fuera! Se llamaba al asilo, pero... No, no estaba en el asilo. He estado montando la estrella esa en el motocarro. ¿Qué te han dicho en el banco? Que si íbamos pronto esta tarde podríamos arreglarlo. Y que si no tendríamos que ir al notario para no sé qué del... ...testo del... ¡Qué fregao, madre mía! Y precisamente hoy... Le he pedido dinero a tu hermano, pero a él no quiere saber nada. ¿Cómo que no? ¡Julián, ven aquí! Ven... Que no, que yo no tengo dinero. Tienes que darte cuenta. Si no pago ahora mismo, seguro que nos embargan en el motocarro, hombre. Mañana te lo devuelvo, te lo juro. Que no, que yo necesito esos cuarenta duros. A mí me hacen mucha más falta que a vosotros, hombre. Además, yo soy un inválido, tú tienes una industria, eso... Qué buen día hace, ¿verdad? Sí, gracias. No, no, gracias a usted. ¿Es su prometido? No, ese es el del reloj. Mire, mire, lea usted, lea. No, no, esos son parientes. Ah, el garrote vil. No, no, la dedicatoria, toda la dedicatoria. Al maestro Amadeo, en agradecimiento por su colaboración. Cor... Corcuera, un gran escritor académico, un gran hombre, tuvo que recurrir a mí. Una gran satisfacción. De vez en cuando se nos hace justicia. Bueno, yo, yo me voy, me está esperando el furgón. Es verdad, pobrecito. ¿Cómo lo han encontrado? Muy normal, tranquilo, sereno. Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Qué es mejor, la guillotina? ¿Usted cree que hay derecho a enterrar a un hombre hecho pedazos? No, yo de eso no entiendo. Porque usted es un hombre de bien. Hace falta respetar al ajusticiado, que bastante desgracia tiene. ¿Y qué me dice de los americanos? Deme, deme la mano. Sí. Mete aquí los dedos. No, ah, tiene miedo. Y eso que aquí son solo 120 voltios. Pero, padre, ¿quiere dejar en paz esto que estoy planchando? Bien, pues las sillas eléctricas son miles de voltios. Los deja negros, abrazados. A ver dónde está la humanidad, de la famosa silla. Yo creo que la gente debe morir en su cama, ¿no? Naturalmente. Pero si existe la pena. ¡Alguien tiene que aplicarla! Buenos días, Camila. Perdóname, llevo tarde. El trabajo es túpido. ¿Qué quieres hacer esta noche? ¿Quieres salir? No. ¿Qué es esto? ¿Es para mí? ¿Qué es? ¿Una sorpresa? ¿Te has acordado? Gracias. Ven. Ven. Te ruego que seas comprensiva. Hace mucho que no va a ir un parso. Se ha roto el traje. Mira. Está todo roto. ¡Qué desastre! Lo has roto tú, mala. ¿Eh? Eso es. Sí, sí, sí. 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 Un español de verdad jamás hubiera hecho eso. Ese tipo vivía en orar, un pié noir, ya saben. Nació en Alicante. Es un primo lejano de mi mujer. Pero ya no tiene nada de español. Nosotros los españoles tenemos sentido del honor. A ver, ¿quién es el imbécil que ha dicho que esto es un secuestro? ¿Eh? ¿Quién? Tú estás secuestrada. Es mucho más sencillo todavía. Veda y yo hemos decidido quedarnos a vivir aquí juntos. Para siempre. Se ha vuelto loco. Lo mejor es que le sigamos la corriente y llamemos a una ambulancia. Escucha, hijo. Todos sabemos lo que es un capricho. A mí me parece bien que si a ti te guste esa señorita. Pero... ¿Que si me gusta? ¿Está usted oyendo, padre? ¡De rodillas! ¡De rodillas delante de tu mujer, insensato! ¡Mi mujer! Eso no es culpa mía, sino de la rota. Le consta que llevamos diez años detrás de la anulación. ¿Pero cómo la rota? Ni rota ni nada. Unidos en el bien y en el mal, crápula. Juntos hasta que la muerte los separe. Lo que yo he unido en la tierra no lo separa ni Dios en el cielo. Por el amor de Dios, padre. Estamos dando un espectáculo. ¡Vamos, baja y ponte de rodillas delante de esta santa o te excomulgo aquí mismo! ¡Esa santa, que se vaya y me deje tranquilo! ¿No se empeñó en hacer la separación de bienes? ¡Que se vaya a sus fincas! ¡Sí, una santa que ha dejado que conviertas el cielo en un picadero! ¡Mujer, no llores! ¡Vergüenza, no le hagas caso! ¡Vergüenza, no le hagas caso! ¡Vergüenza! ¡Me estás llevando un discurso! ¡Al carajo! ¡Yo a ti te voy a llamar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ya lo dijo el médico! ¡Había que castrarlo! ¡Pero por qué no llaman a la Guardia Civil! ¡O sea, que usted sigue sin enterarse de nada! ¡Pero no te has dado cuenta! ¡Esa chica es la amiguita del ministro! ¿A que sí? ¡Claro! ¡Pero entonces mis porteros! ¡Que no es oportuno! ¡No, no, hombre! ¡Señor ministro! ¡Evite tu escándalo, señor Marqués! ¡Pero qué escándalo ni qué cojones! ¡Si mi hijo se quiere llevar una golfa a la cama, pues que se la lleve! ¡Hombre Marqués! ¡Me estás ofendiendo! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Usted es el novio de esa señorita, ¿no? ¡Pues nada! ¡Para cuando mi hijo haya terminado con ella, me dice lo que le debo y en paz! ¡Y no me tutee! ¡Por favor, por favor, no exagere, señor Marqués! ¡Váyanos a desaltar! ¡Vamos! ¡Que venga el señor Marqués a casa! ¡A ver! ¡Si hay algún matarife entre vosotros, que den un paso al frente! ¿El güey tal no es matarife? ¡No, coño! ¡Es hacia esas chichas! ¡Un matarife! ¡Un carnicero, coño! ¡No hay ningún carnicero! ¡Tú, el disecador! ¡No te escondas! ¡No te escondas, cabrón! ¡Que te corto el pelo al cero! ¡Mi teñete! ¡Un disecador no a lugar! ¡Este diséca lo que le pongas! ¡Una bañena, una jiraza, lo que sea! ¡No se trata de disecar! ¡Se trata de descuartizar! ¡Tranquilo, Castro! ¡Tranquilo que yo sé lo que me hago! ¡Vamos! ¿A qué hora pensáis salir? ¡Todo calculado científicamente! ¡Vamos! ¡A las once de la noche! ¡A esas horas están dormidos hasta los centinelas! ¡Cierto salen! ¡Como el sol sale a las cinco y veintiuno! ¡Y veintiuno! ¡Tenemos seis horas! ¡O sea! ¡Que podemos estar de vuelta con la carne cuando anochezca! ¡Coño! ¡No van a joder la lenteja! ¿Y quién lo digas? ¡Cállalo! ¡Firme! ¡Alto! ¡Descansado! Con que querías esconderte, ¿eh? ¡Ponte firme! ¿Tú te atreves con un toro? ¿Cabeza o entero? Al principio entero Un momento, un momento, un momento ¿Pero tú eres capaz de cortar un toro? Yo puedo diseccionar un toro ¿Puedo? ¿Y qué te pasa en el frenillo? No tiene frenillo, es que francés Ah, 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 ah La cosa cambia, puede valer, puede valer, sí Sí, teniente, ¿puedo? Sí, ¿qué pasa? Ven aquí Claro Pero es que hay que matar un toro ¿Estás sordo o qué? Entonces yo... ¿Y por qué no lo has dicho antes? Yo no soy matarife, yo soy torero Anda coño, si es verdad Se me había olvidado Pues es verdad Ya está, este Ni bombas, ni pistola, ni silenciador, ni leches Descabello Pero tú sabes descabello ¿Usted ha visto a Vicente Barrera? Pobre Pues eso Este, este No, yo prefiero el disecador El torero Que este me huele mal Te huela como te huela, se acaba, podéis romper filas Rupert Ver aquí Búscame a Palomero Y no te me despistes, que esta vez te pelo los huevos Oye, Benito, guárdame el racho, eh Así que tú descambulas ¿Y qué pasa? Sabes que tenemos una fábrica de turrón e incisiona, ¿no? No sé No da ni para los gastos, un desastre Y ellos quieren airear el producto Hacer un poco de publicidad, ya comprendes Y han venido a eso, a la... ¿Cómo es eso? Pues como una feria de muestras, el salón gastronómico Sí, aquí tengo clientes Para, 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 para poner allí nuestro stand Y... En contra de mi voluntad Bueno, papá, sí Ustedes quieren acrecentar las ventas o repartir prospectos a niños y jubilados Bueno, venga lo que sea, cualquier cosa, López ¿Cómo cualquier cosa? Ya no entiendes Echales una mano, hombre Oye, que estoy muy liado, con quien precisamente ha venido una orden religiosa Con una cosa muy gorda No sé Bueno, bueno, nada menos Se han empeñado en que yo les eleve a los altares a uno de sus frailes Es posible Usted Yo no me lo creo Ahí los tengo ¿Usted es capaz de hacer eso? Ahí los tiene Si no lo veo, no lo creo Pasa, pasa, pasa Ahora resulta que a un fraile le va... Mira Pero así se hace ahora un santo ¿Cuántos frailes? Ay, papá Para hacer la compra Bueno, vamos todos al supermercado antes de que cierren ¿Cómo van a cerrar si son las 11 de la mañana? Pues por eso, ¿para qué no nos cierren? ¿Y los billares? Allí hay de todo Si el tío este se va a ir ahora mismo, ¿para qué coño hemos venido aquí? Pues a perder el tiempo, porque todavía tenemos el coche allí, donde lo ha dejado la grúa Ay, por favor, Agustín, qué pesado te pones con lo del coche No Luego llamo a Palomero y le digo que vaya tarde Que no, claro, y nos doblarán la multa Además, no me fío de ese señor que dice chichona, chichona Lleva una coleta aquí, como si fuera un chino Lleva una coleta Es la moda, papá Oye, Kuki, Kuki, de esto tenemos que hablar, ¿no? Sin luego ¡Barcial! ¡Hijo! ¡Van a romper las peladillas! ¡Van a romper los dientes! ¡Venga, baja! ¡Ay, no! Fíjate, papá, esto sí que es hacer las cosas a lo grande Mira, en ese pabellón por lo menos caben 5.000 personas Sí, sí vienen, porque como esto queda en las afueras ¡Don Fernando! ¡Déjame, que voy a mear! ¿Pero qué afuera, si la casa de campo está en Madrid ya? ¿Pero esto es la casa de campo? No, claro ¡Uy, uy, uy! Don Fernando, yo no voy a poder dormir en la furgoneta Prefiero dormir en una pensión ¿A mí qué me cuentas? Eso a estos que lo han organizado todo ¡Yo soy un agujero a la izquierda! ¿No estabais tan contentos con eso de que ibais a ahorraros las dietas o no? Este yo he estado año y medio aquí, cuando la guerra Por ahí, por ahí van las chincheras ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver que por la noche me acuerdo de lo que pasaba ¡Déjate de la guerra! Peor fue lo mío, ¿no? Venga, va, ala Están vacías, son de muestra, hombre ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Ven, ven, papá, por aquí Pero coño, pero es que no has podido mear cuando hemos parado a la entrada de Madrid Es que estamos sujetando la escalera ¡Pero bueno, tú! Oye, preguntar si hay mesa de billar ahí dentro, ¿eh? ¡No ayudo a descargar! ¡Venga, va! Que vamos para allá, ¿eh? Oiga, oiga, el está de los huevos Ah, sí, es ahí, al fondo, a la izquierda Gracias Oye, tío, pollo es congelado Perdón, perdón Enseguida les indico Síganme, síganme Yo veo esto muy atrasado, ¿eh? No creo que sí, no, a la quince No, hombre, no, aquí montan y desmontan en un santiamé Fíjate, mira, mira Todo tablerillo Tiene que ser así, porque si no, con la gente que han invitado, vaya trastorno Pero dense prisa, estamos llegando Síganme, síganme Por aquí, por aquí, por aquí, papá Este señor los lleva Pasa por aquí, tío Venga, hombre, que os estamos esperando hace una hora Los rompéis todos, ¿cómo se nota que los huevos? Ahí hay una silla, sí, síntate, ahí, ahí Pásese por secretaría, por favor 327, Plancharelli, Bofarul No Calabuch, ¿eh? Calabuch, calabuch Eso es, eso, este, eso está, sí ¿Esto? Oiga, no, pero aquí debe haber un error, ¿eh? Porque es que acabo de ver aquí el retrete Bueno, pero yo no... Cada vez que tiren de la cadena se oirá, ¿no? Hombre Además, el olor Y esta máquina horrible hará un ruido espantoso siempre que se ponga en movimiento, ¿no? Oiga, nosotros cuando firmamos el contrato con el representante de ustedes ¿Cómo se llamaba? Carmona, Carmona El señor Carmona nos dijo que nosotros tendríamos un stand en la zona principal Eso es Pero qué representante, si yo no conozco a nadie Hombre, uno gordo con gafas muy simpático El sordito de Sevilla El que estuvo en Sisona para ofrecer los stands Ah, un agente comercial Ese, ese No, no le conozco, debe ser un contratado Oiga, ¿cómo que no le conoce? Pero bueno Vamos a aclarar las cosas Bueno Dígame, por aquí van a pasar las infantas ¿Qué infantas? Coño, las hijas de los reyes Ah, pero vienen ¿Vos dais cuenta? Ni infantas ni Cristo que lo fundó Oiga, oiga, aquí habrá mesa de billar ¡Pero deja hablar de billar, hombre! ¡Qué pesadero! Papá, está todo arreglado Es un error Tendríamos que hablar con Kuki esta noche en el chalet Para que lo regues Sí, claro, naturalmente Y como ella está en política, algo sabrá, ¿no? Hombre, pues que pregunte Señor Planchader ¿Qué pasa? Es Suyun 131 furgoneta color azul Se lo está llevando la grúa No joda Pero coño, primero nos ponen una multa Ahora se llevan las maletas ¡Nos van a dejar en pelotas! Vaya día Por favor, padre, vacíense los bolsillos Esos son cortaplumas para cortar el queso No, no, y esto por si acaso Sí, eso está bien Y esto ya se sabe que es un crucifijo y también... Eso puede pasar, pero la navaja no Hijo mío La virgen El padre Rebollo Bueno, es que le conocen Para mi desgracia Me trincaron cuando le instalé el váter de su parroquia Tú me apilas, aunque se disfrace de rojo El clero mete sus barras en todo Cálmese, hombre, no exagere Yo lo que quiero saber es cuando se cena aquí Vaya opté a saber A mí me dijeron que me iban a hacer un homenaje Y no me dan ni una empanadilla Y el vino está picado Miren, yo he estado preso con la república en la guerra con Franco Me he pasado más de 50 años en la cárcel Las conozco todas La modelo Carabanchero caña al puerto Y he estado condenado a muerte Bueno, pues ahora aquí nos van a matar de hambre Hombre, si ha pasado tantas penalidades ¿Podrá aguantar un poco más? Pues no, he sufrido mucho Y he pasado hambre toda mi vida Pero ahora quiero comer ¡Qué vorácidad, amigo! Para la gente que ha venido lo mejor es suspender la cena En cuanto pueda, vaya a la cocina y encargue unos bocadillos ¿Pero los apuntamos con muestra? Claro, en el ministerio ni se entera Ni algo, algo sacaremos Pero concretando, vamos a ver El presidente está en Europa Sí Mira, mira el padre revolucionista Bueno, qué horroridad Que son los sanos, padre Esos compañerismos no son tonterías Qué horroridad Bueno El ministro confirmado Sí, el ministro confirmado Directores generales Tres La gente de comisiones La de UGT Y los anarquistas Si no incluimos a los presos comunes no vienen Quintanilla Que aquí la gente no colabora Ahora dicen que quieren ver el fútbol No 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 Mi No 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 Gracias por ver el video.